¡Pinche vieja caliente! ¡Pinche vieja caliente! ¡Atención de culero! ¡Rómpe lo cabrón, rómpelo! ¡Túbanle! 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 ¡Papá! ¡Y arriba los nudos mugrosos! ¡Dé!!! ¡Y arriba los nudos! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Si, sea, puede! ¡Si, sea, puede! ¡Sea! 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 ¡Pero pósale, cabrón! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Quítate, puto referi! ¡Duro, duro, duro! ¡Otra, otra, otra! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Ha de ser tu amante, cabrón! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Dés, dos, dos! 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 ¡Dés, dos! ¡Dés, dos! ¡Sáltalo! 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 ¡Arriba, la luna! ¡Runa, runa, runa! ¡Runa, runa, runa! ¡Runa, runa, runa! ¡La luna es hecha ya! ¡Sí! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Runa, runa, runa! ¡Runa, runa! ¡Runa! ¡Vamos! ¡Así soy yo de cabrón! ¡Otra, otra! ¡Vuélele, cabrones! ¡Vuélele! ¡Por fin, cabrón! ¡Por fin, cabrón! ¡Por fin, cabrón!